Las ranitas de San Juan Cuando cae la lluvia salen a pasear Crua, crua, crua Tum, tum Crua, crua, crua Tum, tum Miren como llueve, que contentas están Crua, crua, crua Tum, tum Crua, crua, crua Tum, tum Miren como llueve, que contentas están Las ranitas de San Juan Cuando cae la lluvia salen a pasear Crua, crua, crua Tum, tum Crua, crua, crua Tum, tum Miren como llueve, que contentas están Crua, crua, crua Tum, tum Crua, crua, crua Tum, tum Miren como llueve, que contentas están Tum Miren como llueve Tum 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 Tum